Este jueves el Consejo Europeo se reunía para decidir si se les concede a Ucrania y Moldavia el estatus de países candidatos a entrar en la Unión Europea. Los 27 han mostrado su predisposición a que esto sea así, algo que la presidenta del Parlamento Comunitario ha celebrado calificándolo de momento decisivo. Los líderes de la Unión Europea conceden formalmente este jueves el estatus de candidatos para unirse a Club Europeo, a Ucrania y Moldavia, una decisión que los 27 celebran como un momento decisivo. También lo defienden como una elección geopolítica no solo de apoyo a estos países frente a Rusia, sino también en clave de seguridad para la Unión Europea. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Mezzola, ha celebrado que la votación haya sido favorable de manera abrumadora y lo califica como un día histórico. Además, ha señalado que este movimiento fortalecerá a Ucrania y Europa, puesto que es una decisión a favor de la libertad y de la democracia.